hola amigos hola amigos estamos acá un nuevo vídeo sí un nuevo vídeo y bueno ya saben que este juego es minecraft bueno esto es mi traje lo he hecho y fácil de hacer tu personaje es hay una aplicación que lo haces tu personaje y bueno así me eche el personaje escuro blanco así está chulo me lo he hecho muy piola y bueno bueno voy a hacer una pausa y yo vengo como la llegué para la primera persona vamos a bajar bajen mal este cofre de tegan vamos a aplicar a una pregunta que no jugué mucho no sé no entiendo como el micrón y bueno vamos a aplicar vamos a dejar los materiales acá una papa una manzana un pescado una antorcha un mapa un pan y un hongo y un pinche hongo joder no me da nada a ver qué más necesito a mí una pregunta que me estoy moviendo muy mal es el lag buscar materiales y irme a la mina o qué más o una pregunta que voy a hacer que materiales voy a hacer en mi casa díganme y yo lo voy a hacer bueno vamos a aplicar y quiero una serie de de escritores voy a ver que voy a hacer una un servidor privado de escritores y nada más vamos a ver que a dónde me voy eh qué es esto la cueva grande la escu... 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 no... no es grande y bueno a mí me puedo aplicar piedra y yo no quiero vamos a buscar un lugar plano para vivir o cerca del desierto cerca de la nieve y cerca de una parte bueno eh... bueno eh... bueno... ah... es la conedad de... qué lugar... qué lugar... forma dónde está el lugar cómo es todo eso y qué lugar estoy de la mina de erón y amante estoy pensando voy a poner el mod del mapa para que no me pierda en mi casa y punto son que deportas a él para allá a moverte para allá pero que hubiese eso en este caso estoy buscando una zona para vivir cerca de una cueva hacer con el agua algo así no quiero no quiero vivir que no me importa que me voy a salir los zombies me voy a correr nada más porque tengo miedo nada me eso ahora es el aire le digo que éste no es más creer de mentira este es el truco para tener no es el real me lo compré hoy en minecraft real y bueno estoy acá así ojo online quieren online voy a subir y no quiero no entro porque muy tilao porque me hablé no en esa zona espera 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 esta zona en la zona voy a poner una espada porque ya va a venir la noche y la noche el día de meter una hostia y ya y ya la tenés familia vamos a hacer una una mesa que creo que creo que acá creo poner acá para acá la espada de manera no tengo más materiales vamos a pegar la espada y ya vamos a caminar toma pero pero había acá una oveja lo voy a matar porque la oveja te dan lana tengo lag tranquilo que tengo lag y me he hecho lagazo ahí está ahora me falta dos lanas para hacer una cama bueno voy a cortar y voy a cortar y voy a ir una zona que me gusta me quedo ahí y así voy a cortar un ratito y hago el otro vídeo y bueno yo voy a cortar nada no voy a cortar el dire el vídeo voy a una pausa y ya vengo ah también que me acordé que yo he puesto un mod de pescado voy a mostrarle los pescados y el mod de que un nado así y bueno en este nada va así muy raro eh bueno vamos a ponerlo eh había acá pescado voy a mostrarle que no es mentira a ver donde es pescado vi un pinche pescado ahora lo perdí joder espera voy a buscarlo o sea así que no 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 estoy mintiendo ahí está mira eso los pescados que he puesto yo hay tiburón perfil todo eso ha puesto un este el real juego no de mentira y bueno así en evo mataste el pescado vos te da un pescado así común voy a cortar otra vez y ya vengo voy a matar la oveja y voy a buscar una zona para vivir bueno me estoy corriendo acá de loco porque me estaban siguiendo dos dos zombies muy chetados me sacaron una banda grande ahora no tengo nada de comida me van a matar fácil y ahora estoy buscando una zona para vivir eh que llegue a una zona ya joder 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 j Joder, estoy corriendo un montón Joder Estoy entrando en la nieve Y no entiendo Hostia, casi muero Ah, maté un esqueleto y bueno, me dio un Un casco Y nada más, estaba medio roto Y creo que se va a romper un golpe Entonces ya se rompe Mira, yo ya voy a correr, mira Ahí está, que lo tengo Y bueno Yo vi algo dorado Pueblo Pueblo Hostia, pueblo Hostia, pueblo Hostia Lava, pueblo, manzana Que lindo Hermoso La buena suerte es que me toca Algo acá A ver, me toca algo acá Estoy bien O romper esto porque no quiero Venir zombies y molestarme Vamos a poner Cerrar acá Y acá dejamos el video Bueno, bueno, bueno Acá dejamos el video Y bueno Que le gusta Pon un like Y no le gusta No ponen like Bueno No, no, no 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 Gracias.